Que fue mucho el atento Sí, 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 sí Dos, tres, vamos Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está el brillante? ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 sí Dos, tres, tres, tres Dos, tres, 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 tres Dos, tres, 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 tres que sonRP Aja, aja, aja